Durante toda mi infancia yo acompañé a mi abuela, ella tenía una clínica móvil y acompañaba a ella para ver a los pacientes y hay una gran cantidad de episodios. A los 6, 8 años de vida había visto ya muchos partos en vivo, o sea, cómo comienza la vida y esta fue una inspiración muy grande para dedicarme a la medicina. O sea, yo no he escogido estar con mi abuela mientras ella operaba a alguno de los guerrilleros y estar ahí ayudando con una pinza, con la luz, con la lámpara. Tampoco ha sido mi decisión estar en muchos lugares que la vida me ha puesto. Yo simplemente he hecho el camino donde la vida me ha pedido que lo haga. Eso es lo que hago, responder lo que la vida me pide que haga. Es muy triste. La formación aquí en Bolivia es muy buena en la parte práctica, pero en la época donde yo me he formado, en los hospitales no existían cardiólogos pediatras. Esa especialidad es bastante nueva y lamentablemente un niño ha fallecido sin diagnóstico y sin tratamiento en el hospital del niño mientras yo hacía mi internado. Yo decidí en ese momento entender por qué se pueden morir estos niños y he buscado también una solución para el tratamiento. En los libros, cuando yo estaba estudiando, decía que la causa número uno de muerte en países desarrollados eran estas enfermedades congénitas del corazón. En los libros también decía que la única forma era con la cirugía. En esa época nosotros veíamos la cirugía cardíaca como una utopía en nuestro país porque había muchas complicaciones y sobre todo no hay recursos económicos. Aquí en Bolivia no había recursos económicos, pero estos niños estaban olvidados a su suerte. Entonces, ahí dije yo, ¿qué se puede hacer? Entonces, tomé una guía del basurero. Esta guía la calenté con calor e hice mi primer dispositivo. Y ya de estudiante de medicina, yo ya tenía un proyecto de investigación internacional con la Universidad de Bonn. Este proyecto tuvo mucho éxito ya que con este método se empezaron a operar niños en Alemania. Por eso recibo una beca y junto a mi esposa nos vamos a Alemania a desarrollar este método. Estoy hablando de los años 90. Yo quería contarte un poco que hay varios momentos importantes en mi vida. Y tal vez el más importante es cuando un niño muy enfermo del corazón se sube a la mesa de operaciones o lo llevan a la mesa de operaciones y podemos colocar un dispositivo. El niño no necesita ni siquiera anestesia general. Está simplemente sedado con una anestesia local donde hacemos la punción. Y ese niño, que en muchos casos era inoperable, pasa en esos cinco minutos, pasa la anestesia y se levanta. Se levanta como un niño completamente sano. No puedo expresar en palabras la alegría que yo siento y que veo en los ojos de esos padres. Si bien tengo una alegría muy grande de poder llegar a unos 200 niños cada año en Bolivia, todavía estoy muy triste porque seguimos perdiendo muchos niños sin motivo aquí en nuestro país. Dentro de la convención, el punto más importante para mí como médico es el derecho a la vida. Quiero decir que, por ejemplo, en Alemania, en Cuba, en Chile, en Argentina y en muchas partes de nuestro mundo, los niños reciben una atención médica apropiada. Esto no ocurre aquí en Bolivia. Nosotros tenemos la mortalidad infantil más alta en Latinoamérica. Yo quisiera que muchos hablen menos y hagan más. Necesitamos hechos. Es muy importante decir las cosas y mucho más importante hacerlas. Es muy importante hacerlas.